Un total de 28.099 ciudadanos campechanos han acudido a realizar el canje de sus credenciales para votar con fotografía, lo cual representa apenas el 39.9% del total del padrón actual, según reveló Ernesto Rodríguez Juárez, vocal de registro federal de electores de esa entidad. En 2015, al iniciar con el proceso de renovación de las credenciales para votar con recuadro 18, tenían 71.868 micas de esa versión. Sin embargo, derivado de las campañas de actualización que el Instituto Nacional Electoral realiza, se han avanzado de manera importante. Todas las credenciales con recuadro 18 serán válidas para ejercer el voto en los comicios del próximo año. Sin embargo, posterior a la jornada electoral perderán vigencia, por lo cual es necesario que la ciudadanía acuda al módulo a realizar su renovación con la finalidad de contar con un medio de identificación actualizado y vigente, precisó el responsable del empadronamiento en el Estado. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.